Hace ya varios días atrás se hizo tendencia el fragmento de una entrevista en la cual está involucrado este personaje ya muy polémico, que es Samuel García y quien es precandidato ahorita a la gobernatura de Nuevo León, y en el que prácticamente en este pedazo del video él insinúa de que mientras que en el norte se la pasan todo el día trabajando, tratando de sacar a México adelante y llevándolo siempre en los hombros, aquí en el sur la gente se la pasa descansando, que no trabajan y no tienen ninguna preocupación, simplemente se la pasan sentados esperando a que el dinero llegue a sus manos. Habrás escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Uno lo escucha y te quedas hasta cierto punto enonadado de que se escucha muy frío, pero es real. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Si bien es una realidad que los estados del norte son más ricos que los estados del sur, no es precisamente porque trabajen más allá. De hecho, son más las horas que se trabajan al día en el sur de las que se trabaja en el norte. Y además, la tasa de desempleo es mucho mayor en estados del norte que en estados del sur. Pero esto no es algo que se pueda tomar de forma positiva, ya que está comprobado que en los lugares donde hay menor tasa de desempleo, mayor es la pobreza. Pues eso significa que no se puede vivir un solo día sin ingresos y por ello se tiende a trabajar más en empleos mal remunerados. Entonces, ¿por qué el sur es más pobre que el norte si en el sur se trabaja más que allá? Bueno, esto es debido a la gran desigualdad regional que se ha llevado a cabo a lo largo de las décadas en México y la cual crece cada vez más. Pues este es el resultado de una mala planeación económica donde se benefician algunos estados a costa del perjuicio de otros. Por eso los estados norteños son lugares donde hay una gran industrialización y hay una gran apertura comercial, la cual ha dado las condiciones a que haya grandes comercios nacionales e internacionales. El tener todas estas inversiones supone que el trabajo sea más eficiente y lo cual permite a los trabajadores tener mejor sueldos por menos trabajo. Por su lado, en el sur de México, la industria no se ha desarrollado tanto como en el norte, lo cual también impide que haya una gran inversión del capital. Y esto da como resultado el que la gente deba trabajar más en jornadas menos productivas y lo cual les dé un menor sueldo. Así que no, en el sur no se descansa. La gente no solo está sentada esperando a que el dinero le llegue a las manos y así vivir sin ninguna preocupación. Al contrario, la gente trabaja mucho más duro, en jornadas más pesadas y todavía recibiendo un menor sueldo que un trabajo promedio en el norte. Por ello es estúpido y irracional el respaldar ese tipo de mitos donde se dice que se es pobre porque no se trabaja o el que quiere puede o con ganas se llega al éxito. En varios países como en México, el trabajar más no te saca de la pobreza. Recuerda que vivimos en un sistema donde no se premia la meritocracia y que la condición de la mayoría de tus éxitos se basa en las condiciones en las cuales naciste y los privilegios que heredaste. Pero bueno, Samuel García no ha sido la primera ni tampoco será la última persona que respalde este tipo de mitos. Y eso pasa siempre que uno opina desde sus privilegios sin siquiera ponerse en los zapatos de los demás. No seas un imbécil que solo habla por hablar. No seas un Samuel García. Hasta luego.